Mil años contemplan este lugar, los jardines del Alcázar de Sevilla, por aquí han pasado reyes, poetas, científicos, todos dejaron su legado y estos nenúfares forman parte de él, y estas rosas multicolores también, y los acantos que inspiraron joyas de la arquitectura. Ellos han desarrollado una aplicación, un atlas botánico, que permite conocer las plantas de los jardines del Alcázar y guía al visitante por las historias que guardan. Es una aplicación que siempre está constantemente geolocalizado, con lo cual tú puedes saber el sitio en el que estás del jardín y buscar la información que tienes a tu alrededor. Se puede acceder a las plantas que tienes alrededor, conocer cómo se llaman, cuáles son sus cualidades. O puedes buscar aquellas plantas que te llaman la atención porque tú ya sabes el nombre, utilizando el buscador. Pasear por el jardín siguiendo una serie de rutas en función de los aromas actuales, de los colores, de la procedencia de las plantas. Han necesitado dos años para catalogar las 187 especies presentes en estos jardines y cartografiar los 21.000 puntos de información que el usuario puede consultar, de dónde vienen las conocidas como costillas de Adán. No suple la visita en el jardín, sino que te acompañe en ella. Nuestro deseo por una parte era poner en valor este patrimonio cultural, pero también patrimonio natural que tenemos aquí. La aplicación es gratuita, está disponible ya en Android y próximamente en iOS. La intención de sus creadores es extenderla en Sevilla. Jardines históricos, jardines urbanos, lugares que tengan un valor. Para disfrutar de la fragancia de las rosas y de su historia.